¡Qué trampa, qué trampa, Yepa, Yepa! Bienvenidos al Tópico Vulgar 119, bienvenidos cabrones, bienvenidos señoritas, bienvenidos personas, la gente que nos escucha de todos lados, de todos los géneros, de todos los sabores, de todos los colores, bienvenidos cabrones, ya saben cómo está este cotorreo del Tópico Vulgar, en la primera media, o bueno, en la mitad del episodio tenemos recomendaciones musicales, esas recomendaciones que nos gusta darles para que le cambien ahí, le agreguen canciones a su playlist, ya estuvo de escuchar algunas canciones desde los noventas, les dan un puño de nuevas recomendaciones, cosas nuevas que salieron esta semana que nosotros escogemos a manita, ¿no? También la actualización de la agenda de eventos, Guadalajara sigue dando y dando eventos todas las pinches semanas, de todos los géneros, para todos los gustos, y bueno, hay una actualización buena para este calendario de esta semana, así que quédense para que lo escuchen, y bueno, en la segunda parte también ya saben que nos gusta traer talento aquí para platicar con ellos, para conocer las bandas, para que abrirles un espacio, y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar con Speed Freak, esta es una banda muy muy nueva, de aquí de Guadalajara, pero con un chingo de talento, van vatos que ya tienen un rato tocando, y pues que la neta, tienen el pinche colmillo ahí muy retorcido los cabrones, entonces, eso es en la segunda parte, esto es el tópico vulgar, episodio 119, pero bueno, ya saben que esto no se arma si no está acá el Master Mesa, qué trampa cabrón, ¿cómo andas? Tranza, no, pues todo chingón, aquí disfrutando ya por fin de la frescura de julio, ya estábamos hasta el copete de traer los pinches calzones sudados, cabrón, por fin comenzó a llover, comenzó a ventear, ya está mucho más vivible esta ciudad, y pues a toda madre aquí en el 119, para comentar las cosas interesantes, se manifiestan de una cuenta dos bandas de las que ya hablamos en el pasado, tal vez les contaremos de quiénes se tratan, y la charla de la segunda mitad con los Speed Freak, una buena banda de, pues, Thrash, Speed, Metal, blaquerizado, que, pues, estrenaron una canción, güey, y tienen planes de expandir la chamba de su banda, y bueno, veremos qué nos cuentan estos güeyes ya un poco más adelante. Así es, así es, un pinche, pues, un episodio cargado de música pesada, música rápida, este planeta quedó chingón, y no es porque nosotros lo habíamos hecho, pero, ¿qué les parece si antes de pasar a este pinche, a estas recomendaciones rápidamente, porque seguramente no hay como mucho más que, pues digamos, detallar, acá en Master Mesa se lanzó el sábado al Centro Cultural Calzada, al evento de Black Hate, por ahí vieron alguna, la queja que subió ahí en la página, entonces, pues, ¿qué te parece, Master, si nos das ahí como una pequeña reseña de lo que fue el Black Hate aquí en Guadalajara, cabrón? Bueno, un show del que, pues, en nuestro fanpage está dando mucho de qué hablar, ¿no? Pues se soltó ahí la discusión, hay opiniones muy encontradas, ¿no? Otras medio radicalizadas, pero, pues, siempre es bueno que la gente se manifieste en ese sentido. Sí, güey, pues ahí estuvimos en el CCC, el primer show de los Bliques Productions, una, pues, una promotora nueva de güeyes muy jóvenes, ¿no? Su primer show con este debutaron con Black Hate, los Agony Lords de Guanajuato. Tú sabes, güey, ¿no? Y creo que quienes hemos estado de alguna u otra manera involucrados en la producción de conciertos, pues, es un pedo que no es sencillo, ¿no? Requiere de un chingo esfuerzo, requiere de inversión humana, inversión financiera pesada, y, bueno, estos morros tuvieron las agallas de aventarse al ruedo con su primera tocada, relativamente grande, ¿no? Trajeron a un par de bandas, una con chingamadral de años, con muchísima trayectoria, con mucho reconocimiento, como los Agony Lords, y una banda, pues, también, digamos, como en ascensión, en ascenso, perdón, son los de Black Hate. Tienen un cártel fuerte, sobre todo en el centro del país, entonces, pues, era la apuesta interesante, quizá arriesgada, ¿no? Y, bueno, al final, pues, resultó en un show de poca convocatoria, güey, ¿no? La verdad, habíamos pocos cabrones, ¿no? Gente, sí, conocida, y me tocó saludar a los de Monique Bean, que andan por ahí, entre el público, pero... Pues sí, güey, tristemente, otra vez nos toca atestiguar o participar en un concierto desolado, ¿no? Triste por momentos, güey, y justo por eso el comentario que hacíamos en esta publicación, ¿no? Que, pues, otra vez, güey, se hace sentir el rigor y de, pues, un público local que, pues, es extraño, es voluble, ¿no? De repente te das una sorpresa de que los güeyes atascaron y agotaron un pinche concierto que no esperabas que lo hicieran. Por otra parte, cuando te esperabas que tuviera una mediana convocatoria o, si no, muy grande, la existe, no la hay. Entonces, bueno, fue medio tristón estar por ahí. Al final, Laguan y Lores, pues, mete un set corto, ¿no? Al final les cortaron, los dejaron concluir con el set. Bueno, buenas rolas, escucharon esta canción de la que hablamos hace poco con Jesús Bravo, ¿no? Este nuevo single, algunas canciones de sus discos anteriores. Black Hate, una sorpresa, yo, pues, nunca los había visto. De hecho, es la primera vez que se presentaron en Guadalajara. Una muy buena banda, traen un desmadre cabrón. Y a CFR los alcancé a escuchar muy poquito, ya la última canción, pero, bueno, también Rifados, traen un pinche sonidazo. Muy cabrón estos güeyes con los que también ya platicamos aquí en el Tópico Vulgar. Y, pues, sí, güey, las condiciones en el Centro Cultural Calzada a veces son, pues, juegan en contra de las bandas, ¿no? El sonido no fue lo mejor, la iluminación, sí, rara, ¿no? El escenario estaba prácticamente oscuro y la pista iluminada al 100%, lo cual, pues, lo hacía todavía lucir más culero, ¿no? O sea, iluminada la pista al 100%, pero la pista vacía, güey, ¿no? El escenario oscuro, rara, el tema de la iluminación. Pues, fue un, quizá, ha sido una pastilla difícil de tragar para los Bleak Productions, que esperemos eso no haga, pues, menguar su entusiasmo, cabrón, ¿no? E interés por producir, producir toquines. Veremos qué, pues, qué presentan en el futuro. Y también, pues, esperar que a lo mejor se mejoran algunas condiciones en el Centro Cultural Calzada, de las que, bueno, vemos que mucha gente, pues, se queja, güey, ¿no? O habla en ese sentido. Me sorprendería, cabrón, si estuvimos hablando de otro lado, pero, bueno, bien cesado que Guadalajara es así. Seguramente en muchos lugares también pasa, pero, pues, bueno, Guadalajara es como más frecuente, al parecer, ¿no? Este, pues, bueno, realmente, como dices, ¿no? Pues, digo, yo esperaría que a lo mejor una organización, este, pues, que sea nueva, pues, tenga como estos, digamos, resbalones, ¿no? Esta es una empresa que, o una organización, pues, bizoña, cabrón, nueva, ¿no? Sí, sí. Entonces, se esperaría algo, algo, algo así. Yo creo que no está como para, para reclamar y, pues, pues, esperamos que en sus próximos aventuras, cabrón, pues, tengan, tengan más éxito, ¿no? Eh, pues, sí, digo, también, aparte, pues, como dices, muchas de esas cosas no tienen que ver, a veces, con, con la organización, cabrón, pues, también el lugar, a lo mejor, este, pues, también, pues, la neta es que también no hay dónde, también no hay otros lugares. Es que no hacen publicidad, pues, ¿a publicidad en dónde, güey? Sí, sí, sí. ¿Dónde, güey? O sea, o sea, yo, o sea, digo, pues, yo porque estoy aquí en Vulcar y me entero de todo, cabrón, pero fuera de eso, güey, o la neta son cosas que yo no veo, o sea, pero en dónde, dónde, a dónde te las llevan, güey, ¿sabes? O sea, ya no es como que la gente vaya al cultural o la gente vaya a una tienda, al centro, a comprar, este, playeras y la chingada, o sea, güey, la gente que se enteró, güey, se tenía que enterar, güey, ¿no? Entonces, digo, o sea, también no hay como esa, o sea, pues, vamos, no hay como esa cena, ¿no? O sea, como dónde, 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 dónde lo anunciamos, cabrón. Pero mientras, cabrones, ya saben que aquí en Vulcar, tratamos de promocionar todos los pinches eventos, si tú estás escuchando, cabrón, eres promotor, mándanos tus pinches eventos, te hacemos el paro a nuestras posibilidades, también, digo, no somos acá pinche posesa ni nada así, cabrón. Claro. Si tú eres, este, seguidor de Vulcar, pásale, Vulcar, a tus compas, cabrón, pon ahí, pinches, recibir notificaciones de Vulcar, aquí cada rato subimos chingaderas, este, tenemos el podcast en el podcast, todas las semanas actualizamos el calendario, aquí está, güey, neta, no vas a encontrar, o sea, no es mamada, pero no vas a encontrar otro calendario más, este, completo de los eventos de metal, hardcore y punk en Guadalajara, en otro lugar, eso te lo puedo asegurar. Y también, ahorita tenemos, en el Instagram, tenemos una sección de próximas tocadas, donde ponemos, vamos subiendo todos los flyers que nos van llegando, y ahorita hay como unos 20 de las próximas, 20 o 30 de las próximas tocadas. Entonces, ahí también lo puedes ver más, este, rápidamente. Entonces, pues, ahí está la recomendación, ya saben cómo es tu otro correo, este, ustedes tómenlo, dejenlo, mientenlo en la madre, también es válido, cabrón, yo no tengo mamás que me va la madre, ¿no? Claro, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que estamos comentando aquí, por supuesto que no. Exactamente, ¿no? Yo solo les digo que no, o sea, si van a ir a una tocada en la que hay dos o tres bandas, que a lo mejor uno es del género, que si ustedes son black metaleros, se presentan unos trasheros, o si van a la de death metal y antes se presentan unos hardcoreeros, o una cosa así, unos, una banda de power metal, una cosa así. Al final es rock and roll pesado, pero no hagan el pinche payaso y empiezan a comportarse como pinches morros de 12 años, cabrón, ¿no? Ya, creo que ya estamos en millones como para andar haciendo esas pinches ondas de hacerle jetas y caras y gritos y darle la espalda a las bandas, güey. Creo que, pues, güey, ese pinche madre ya debimos haber dejado atrás hace muchos años, ¿no? Pues eso creo, parece que no. Sí, güey, no mames. Pero bueno, ya vamos a dejar de hacer pinches corajes y analizar la pinche sana que nunca hemos podido y yo creo que nadie va a poder descifrar y vamos dándole mejor a las recomendaciones, que también si no les gusta, pues, pero, cabrones, ahí van. Exacto, vámosle. La primera es la de Grape Reaper, una agrupación de Indiana, Estados Unidos, ¿no? Ahí por el medio oeste gabacho, es una agrupación de, pues, también trash blacker, ¿no? Así como el que hacen nuestras cámaras de Speed Freak, aunque les hablamos más tarde. Pues estos güeyes van por el mismo camino, publicaron Into the Grave. Es un sencillo del disco Season Streaming Death, su primer LP, que se publicará el 25 de agosto. Aún le queda poquito, no, pues, más de un mes, mes y medio casi, para que salga este material. Y, pues, es una buena banda, güey, ¿no? Una banda corrosiva, infecta, ¿no? Se oye así causticona, grasosita. Tiene lo suficiente para ponerlos en corretiza. Y, pues, le meten candor estos vatos de Grape Reaper, que, pues, no los ubicaba, güey. Incluso nunca los había escuchado. Entonces, pues, ha sido también uno de esos descubrimientos agradables del tópico vulgar. ¿Qué te pareció? Y, claro, digo, pues, me gustó, pero me siento un poco confundido, cabrón, ¿no? Porque, digo, es una banda de trash, es un trash muy melódico, pero en ciertos momentos suena como medio blacker, ¿no? Medio. Digo, si a eso le sumamos también las vocales de tipo como más scream, más rasposo, ahogado, pues, la verdad creo que le da una atmósfera oscura, ¿no? Entonces, me costó un poco hallar como el ritmo, el sentido, pero una vez, digo, que encontré el ritmo, la neta, ya no lo pude perder, ¿no? Digo, es muy preciso, es rápido, también tiene mucho groove. La neta es que es una canción que tiene de todo un poquito. Yo creo que no es una canción pesada. Digo, a pesar de ser una rola de trash, tiene un sabor ahí como medio a dead, un poco a black, este, siendo, siento que fueron como un poco tímidos ahí en la cuestión de integrar más estos géneros, o sea, que se notaran más, pero realmente eso no le quita calidad a la canción, ¿no? Es una canción muy disfrutable, es muy cabeceable, y la neta con mucha calidad. Entonces, la neta, a mí me gustó un chingo esto de Grave Reaper, yo tampoco los conocí, es la primera vez que escucho algo de ellos, y esto de Into the Grave, yo le voy a poner cuatro puños de tierra, porque la neta, está muy chingona la rola. Buena, buena, buena rolita, que en mi vulgarómetro semanal le representan tres rosarios, a lo que publican estos vatos de Grave Reaper. El disco, pues, pronto, creo que ya ha sonado un single más de este disco. Si no estoy en lo correcto, pues bueno, seguramente escucharemos algo más antes del lanzamiento oficial del próximo mes, a través del Wise Blood Records. Eso es Into the Grave. Y la siguiente rola, pues tú nos dirás cómo se pronuncia el título, güey, porque tú lo estás pegando macizo al francés en Duolingo, y bueno, se manifiestan en el 119 los güeyes de Celeste, unos cabrones que ya estuvieron aquí, en el episodio número 60 del Tópico Vulgar, pues bueno, regresan muchos meses después, con esta rola que se titula, ¿cómo, güey? Cabrón, las voy a quedar mal, güey, la neta sí quise ver cómo chingados se pronunciaba, pero no voy tan adelantado en el Duolingo, cabrón. Ya me está mandando mensajes Duolingo de que le siga. ¿El Sevilandment? ¿El Sevilandment? ¿Será? ¿El Sevilandment? ¿El Sevilandment? No sé, güey, pero bueno, esta es la canción, ya saben, ahí busquen el playlist para no fallarle, ¿no? Será difícil que intenten descifrar o descifrar lo que acabamos de decir, pero bueno, en el playlist ahí estará la rola para que no haya falla. Pues bueno, esto es el nuevo ruido que traen estos franceses, están por publicar su EP Epilogs el próximo 17 de noviembre, no sé por qué se adelantarán tanto, pero bueno, hay meses para echar la promoción y hacer circular esta rola, ¿no? Nuclear Blast les editará este material, y creo que sorprende un poco, ¿no? A pesar de que ya conocíamos el trabajo de estos vatos, esta onda como de post-metal, post-black metal, con mucha influencia también hardcore era, ahora van mucho más agresivos en esta canción estos güeyes, ¿no? En aquel momento que hablamos ya de ellos, pues llegaron con un tema en el que había muchas más atmósferas y melodías, hoy estas quedan un poco de lado y pues van a toda pastilla con la agresividad, lo cual, pues bueno, lo hace, pues, disfrutable para todos aquellos güeyes como más gustosos de los sonidos recios, pero bueno, al final una buena rola, ¿no? Sí, 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 la verdad es que esta es una de esas bandas con las que aprendí a apreciar esta nueva ola del black, o el post-black metal como lo conocemos, yo creo que es una canción ambiental muy sentimental, creo que el sentido de que es, o crea más bien una atmósfera ahí como medio angustiante, o como de sufrimiento, pero a la vez también la siento como un poco medio, pues medio triste, cabrón, ¿no? Yo lo presiento de esa manera, así siento en general la música de Celeste, la neta es que, digo, no entiendo una chingada de francés, ya se dieron cuenta, pero bueno, creo que transmiten bien esas emociones, ¿no? Es una rola que no es una excepción, es un black metal desolante, oscuro y bueno, siento que hasta dolorosa, ¿no? Un black metal que se siente agresivo, que se siente furioso, yo creo que realmente no se está como reinventando nada con esta rola de Celeste, pero bueno, básicamente es lo que conocemos nosotros de la banda, y creo que es por eso lo que les ha gustado tanto a la gente, ¿no? Yo esta banda la conocí, la vi en el Brutal Assault, precisamente en el video, ya lo verán ahí en el playlist, salen con unos focos rojos, cabrón en la frente, y salen con el... toda la iluminación del escenario está apagada, solamente están tocando con esas luces, entonces la neta es que fue de pura chingadera, que me tocó verlos, porque tenía que pasar por ahí para ir por las chelas, por ese pinche escenario el más chico del Brutal, y pues cabrón ves un escenario todo apagado, con puras luces, dije ah cabrón, ¿qué está pasando, no? Pues me quedé cabrón, y la neta, muy chingones en vivo, la neta me gustó, los empecé a seguir, y pues bueno, ahí fue cuando empecé como a seguir más este pedo del post black metal, y bueno, a mí me gustó esta canción, yo la voy a poner pinches, cuatro, cuatro en el pinche duolingo, porque me hace falta darle. Exacto güey, pues te voy a abonar, ahí hay 3.5 gemas moradas del duolingo, por si se te pierde una vida, pues la recuperes güey. Es todo para las rachas. Exactamente, buena rola de Celeste, la canción, pues ya ni la repetimos güey, pero ahí escúchenla, si están escuchándonos en los servicios de streaming, pues ahorita escucharán un fragmento de la canción, si están en YouTube, pues no, porque nos mandan a la chingada, los de YouTube nos cancelan la cuenta, pero lo pueden buscar ahí, brínquense después de escuchar el podcast, ya sea vulgartopic.com, o aquí mismo en su buscador metal de ahí, Celeste, nuevo, new single, y ya. Busquen el playlist de, el último playlist de Vulgar Topic, también, ahí mismo donde viene, así, sin pedos. Bueno, y la siguiente es de otros ya veteranos del tópico vulgar, pero muy veteranos güey, estos güeyes de Astral Born, esta agrupación gabacha también del Midwest, ahí son como medios, medios ahí vecinos de los R.I.P. R.I.P.R.E.P.E.R. aquellos cabrones son de Indiana, estos güeyes son de Ohio, de Toledo, Ohio, y pues presentan, una, su nueva rola Gemini, o Gemini, que incluirá su próximo álbum, Across the Eons, su segundo release con Prostetic Records, esto se publica este mismo mes, el 28 de julio, y bueno, Astral Born estuvo en el episodio cero güey, no sé si recuerdas que, pues tuvimos un buen rato hablando, teníamos otro formato en aquel entonces, estábamos empezando, estábamos chavales, realmente no tenemos formato, aquí los maestros, no había formato exactamente, nos sentamos nada más a, en una noche, fresca de, de pandemia, a cotorrear sobre los temas que veíamos ahí más, más frescos, y bueno, de estos güeyes hablamos en, en aquel, en aquel momento, y ahora, pues regresan güey, con su death metal, melódico de, muy alta factura, ¿no? es una banda, de músicos muy técnicos, ¿no? con un, un sonido, sí, de demoledor, con, muchas, así, florituras técnicas, ¿no? no, no solo saca, perrones, y una carga melódica, pues, aceitadita, y que, la van dosificando, de muy buena manera, es una buena rola, es muy disfrutable, así como, lo han publicado, en el pasado, estos güeyes, es una, es creo, de las mejores bandas, que tiene, actualmente, Prosthetic, y, pues ahí se van, disputando el, el, el trono de, de la mejor banda, de death metal melódico, en el Prosthetic, porque son también, compañeros de, de, los Fires, Fires in the Distance, otra muy buena banda, también de Melodeth, de este sello californiano, ¿qué te parece güey? ¿qué te pareció? Pues, bien cabrón, digo, creo que es un metal, pesado, muy amigable cabrón, digo, es como, este tipo de metal, que todo mundo, puede escuchar güey, muy melódico, no tan brutal, pero digo, tampoco es un rock, cabrón, no está tan, tan diluido, eh, tiene un, pues los riffs, propios de la banda, este es un death metal, melódico, este, pero güey, digo, no, no se siente, tan melódico, digámoslo, no, digo, está, lo siento un poco diluido, no al grado de dejar de ser pesado, digo, un tempo, el tempo que manejan, es como un poco pausado, para una banda de death metal, melódico, pero no deja de tener esta característica, no, es una banda muy técnica, cabrón, este, es un, yo creo que están ahí malabareando entre la agresividad y la melodía, este, se ve como que, este, saben muy bien como hacer esta mezcla, y bueno, creo que los fanáticos del death metal melódico, creo que lo van a poder disfrutar más, pero, digo, son esas bandas amables que todo mundo puede escuchar, este, yo creo que es una de esas bandas que podrían ser como la puerta, ¿no?, para los recién interesados en el metal, la neta, me acuerdo de la banda, no la había seguido, tenía mucho tiempo que no la escuchaba, y pues bueno, me gustó, aparte digo, por ahí el video, dos años güey, ¿no?, más o menos, tres años, tres güey, tres güey, sí, joder, sí, entonces, sí, también aparte el video está, al final me gustó, ¿no?, por las pinches máscaras de, de, de esta película de, ¿cómo se llama?, Daily, se llama la película, no sé güey, no, no vi el video la verdad, sí, ah, bueno, este, entonces, bueno, esta canción de Gemini, yo le voy a poner, tres madrados en el vulgarómetro, me gustó, me gustó la canción, Cámara, pues bien, yo le, le voy a anotar ahí, cuatro, cuatro lecturas de tarot, para esto de Gemini, de los Astralborn, síganlos, escuchen su anterior disco, que también está, está, está perrón, y si quieren, escuchar lo que dijimos de estos güeyes en su momento, pues en tópicovulgar.com, búsquense el episodio cero, ahí, podrán, pues, echarse unas buenas risas con lo que decíamos entonces, Gemini, de Astralborn, concluimos con, pues, más ruido black metalero, güey, en este caso es lo de Ashtar, es una canción que se titula The Submerged Empire, y, esta es una, pues, una agrupación que, actualmente, para este material, para este tercer álbum, que, que publicarán, pues es un, es ahora una one woman band, que, eso es algo de lo que, llama mucho la atención, ¿no? hemos platicado aquí, hartas veces de, de bandas de un solo integrante, pero, siempre habían sido de vatos, es la primera vez que hablamos de, de, de una, de un proyecto, que es ejecutado en su totalidad, por, por una chica, y, pues, es, esto lo hace, Witch N, o, cuyo nombre es Nadine Letinen, es una chica suiza, y hace, pues un, un black metal, combinado con Doom, que es, bien pinche, siniestro, cabrón, es lúgubre, muy tétrico, este, este pedo, pero, que tiene además, unas atmósferas, bien chidas, güey, la chica toca el violín, en algunos pasajes de esta rola, se puede, se puede escuchar, y además tiene, ratos también, para meterle al headbanging, incluso, ¿no? a pesar de que, es, digamos, un, la rola camina a un ritmo lento, tiene algún momento, en que, en que el tiempo, es, es, es más rápido, no, digo, no una cosa rápida, pero sí, digamos, un tiempo, entre lento, y, y, y rápido, algo, algo a la mitad del camino, que hace que, pues, le puedan sacudir ahí, ahí la peluca, es un buen trabajo de esta chica, ¿no? yo, yo no conocía su trabajo, a pesar de que este ya será su, su tercer disco, y creo que, pues, es interesante, y habría que seguir, seguirle la pista, en su segundo álbum, trabajaron como, creo que también, en su primer trabajo, así como el segundo, pues, estaba trabajando como dueto, con otro camarada, ahora la chica decide, pues, hacerlo en solitario, y la neta está, bastante chingón, este, este material, pues, les va a gustar, si, ustedes andan por, por una onda más, eh, mucho más oscura, de, del black metal, ¿no? más, más siniestra, pues bueno, creo que hasta encontrarán algo, algo para ustedes, ¿qué te ha parecido lo de esta chica? Which N? Which N? Pues chingón, cabrón, digo la neta, así como, como dices, yo creo que es un black metal, muy desolador, cabrón, digo yo siento como que está grabado, o como que escucho que lo grabaron ahí al fondo, de alguna tunchicueva, iracunda ahí, de Suecia, es un black doom metal, pues muy de nicho, cabrón, digo ese, ese doom que se siente, que te sale, brea pesada a los oídos, cuando lo escuchas, pero también es un black metal, salvaje, ¿no? que se puede cabecear a un ritmo lento, más como si fuera una danza ritual, ahí a los dioses paganos, y Diego, creo que por eso, al final, al final de cuentas, esta es una canción que consideraría más black que doom, ¿no? Un black metal más cercano a las nuevas tendencias, ahí del post black metal, y logrando una muy buena atmósfera de pesadumbre, la verdad es que, yo creo que es uno de esos tipos de música, que necesita estar como en un mod muy específico, para poder disfrutarlo más, eso no quiere decir que cuando lo escuches, no vas a poder apreciar, la calidad de la canción, y bueno, todo lo que acabamos de hablar, pero sí, yo creo que sí, para volverlo a escuchar, sí necesitaría estar como en un, en un mod muy específico, la neta, me gustó, me gustó esta canción, la verdad, nunca, yo no había conocido, esta agrupación, entonces, digo, ahora sé, todavía más interesante que sea, una, una chica la que haga, todo esto, entonces, yo le voy a poner, cuatro, cuatro, este, putadas en el logarómetro, esto de Ashtar, sí, 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 pues cuatro, cuatro escobas voladoras, para, para The Submerged Empire, esto, pues lo incluirá, Wandering Truth Time, el disco que le edita, Azenvald, y que estará disponible, también, el 28 de julio, es que, pues se vienen, lanzamientos perrones, para finales de este mes, que escúchense, escúchense lo que hace, Witch End, con este proyecto, que se llama Ashtar, ahí fueron las, cuatro recomendaciones, de esta semana, tenemos otras tantas, ahí que, se, comentarán por partiditos, se forman muy rápida, y después de ello, pues, entrará, también a, una, refrescada, de la agenda de conciertos, para, nuestra ciudad, y, el tema de los festivales, también, que suceden en el país, y bueno, pues, así es, vamos a dar, una breve, cinco recomendaciones breves, rápidas, para que también las agreguen, a su playlist, del fin de semana, y bueno, la actualización, de los conciertos, aquí en, en Guadalajara, la primera, es de, End Brain, esta banda gabacha, de Trash Metal, estrenó el sencillo, Chaos Mask As Order, esto es tomado, de su próximo álbum, la neta, muy buena, muy buena rola, chequenla, Incantation, estrenó el sencillo, Concordat, este track, será incluido, en su próximo álbum, Unholy Dedication, las chicas de Krypta, estrenaron, Trail of Traders, este track, será incluido, en su próximo álbum, Shades of Sorrow, también, está chido, el video, para que lo vean, es como tipo, este, la bruja de Blade, una banda así, una banda así, como medio, foam footage, está chido, chequenla, Dead Heat, es una banda, de hardcore metal, estrenaron el sencillo, Eyes of the Real, este, fue tomado, su próximo álbum, Endless Torment, y bueno, esta es una, es una buena recomendación, también, As In Hell, este es el proyecto, de death metal, del vocalista, de Bold Beat, Michael Poulsen, estrenó el sencillo, de, Fall of the Loyal Warrior, este es un proyecto, que en propias palabras, de Poulsen, es un tributo, a sus bandas favoritas, de death metal, old school, la neta, también suenan a eso, bien old school, chequenla, ahí está, en la, en el playlist de YouTube, ahí lo pueden checar, y bueno, la actualización, de los eventos, para esta semana, ahí les va, en chinga, Transcendence, Baphomet Violence, Sepulchral Stange, el 8 de Julio, en la Barra de Piedra, No Más, y Porfirio, el 13 de Julio, en el Anexo Independencia, muy buena tocada, esta semana, Acidez, Juventud Maldita, Intoxicated, Sedición, Mes, Dios Perro, y Speed Freak, celebrando los 20 años de acidez, el 15 de Julio, en el Foro Independencia, también, va a estar, Medical Negligence, Ruinas, Until My Heartbeats, y la CC, el 22 de Julio, en Red Room, en Enrique Díaz, Leprosy, Way to Stone, Nasty Sex, The Dragma, Sashel, In the Darkness, el 12 de Agosto, en el Villargo, Ticotlaquepaque, la Pre Party, del Mosh Fest, con String Theory, The Genotype, Reminiscence, Cenoboid, y Neo, o Neo, el 11 de Agosto, en el Anexo Independencia, Muerto, Call of the Void, Baphomet Violence, y Desumo, en el 25 de Agosto, en el Centro Cultural Calzada, Judiciari, el 26 de Agosto, en For Independencia, también buena tocada, Dios Perro, Mutants from the Nebula, Reminiscence, Decapitado, y Six for the Beast, el 1 de Septiembre, en el Anexo Independencia, Caligula's Horse, el 1 de Septiembre, en C3 Stage, Maze of Terror, Black Brigade, Hell's Terror, Mad Reaper, y Catacumba, el 29 de Septiembre, esto creo que es en el Centro Cultural Calzada, si no me equivoco, Cradle of Field, y Ocho Calacas, el 29 de Octubre, en el C3 Stage, Vision of the Atlantis, el 29 de Septiembre, en el For Independencia, Enter Shikari, el 30 de Septiembre, en C3 Stage, Destruction, el 6 de Octubre, en el For Independencia, Opera 9, el 6 de Octubre, este creo que todavía no tenemos dónde va a ser, Death Star, y Betray Me, el 6 de Octubre, en el Foro 907, Jot Iria, esta banda de Black Metal, el 12 de Octubre, todavía no sabemos dónde, Haken, el 12 de Octubre, en el Foro Independencia, Black Flag, el 13 de Octubre, en el Foro Independencia, Marduk, el 14 de Octubre, en el Foro Independencia, Cadaveria, el 26 de Octubre, en el Foro Independencia, y bueno, también tenemos una lista corta, de festivales, a los que pueden asistir, el Trash Zombie Apocalypse, con Piranha, Army Forces, Un Denyed, Sashjole in Darkness, Hell's Terror, Mad Reaper, y Ruins, el 15 de Julio, en el Centro Cultural Calzada, ese va a estar bueno, la barca Metal Fest, con Inhuman Rampage, Fuck the Monster, Until My Heartbeats, Dice in the Sky, el 18 y 19 de Agosto, en la barca, que acaban de sacar un nuevo, eh, flyer, y bueno, pues ahí ya incluyen a, a Del Barrio, y otros más, entonces, chequenlo allá en nuestras redes, el Candelabrum, el 2 y 3 de Septiembre, en León, ya saben, ya conocen el pinche Line Up, México Metal Fest, el 10 y 11 de Noviembre, en Monterrey, el Mexicor Fest, también que ya está, nada de sacar el, el flyer, chequenlo, 13 y 15 de Octubre, en Poncitlán, Hell and Heaven, el 3, 4 y 5 de Noviembre, en Toluca, Foro Pegaso, que seguramente por ahí, nos van a traer sorpresas pronto, Life After Death Fest, es el 1, 2 y 3 de Septiembre, de Diciembre, en el Parca Bicentenario, y el Tattoo Music Fest, el 2 y 3 de Diciembre, en Guadalajara, entonces, esas son las tocadas, que tenemos, para esta semana, y bueno, los festivales, también, a los que pueden, que creemos, que les pueden interesar, ahí estuvo, ah, no, perdón, güey, chale, pues bueno, digo, nada más, pues esto fue la actualización, cabrón, ya saben, lo que hablamos hace rato, pues aquí está, la actualización, más completa, digamos, o el calendario, más completo, de eventos que tenemos, ya vieron, cuántos pinches eventos hay, cuántos eventos agregados, en esta semana, este, pues ya están enterados, y pues bueno, si quieren seguir esto, seguir enterados, de los eventos que tenemos, en Guadalajara, pueden entrar aquí, en la página, vamos a tratar de, de actualizarla, pero si no, en el Instagram, en la sección de próximas tocadas, se los pueden ver, en el Instagram, o en el, en el facebook.com, diagonal, vulgar topic, así es, ahí pongan el buscador, del, del facebook, vulgar topic, y los encuentran, que seguramente están aquí, porque, pues ahí nos ubicaron, más seguro, pero bueno, pues ahí estuvo, el primer, bloque de, el 119, vamos a hacer una, breve pausa, para conectar, con los, vatos de Speed Freak, y retomamos, el diálogo, y la charla, en unos segundos, vámonos, por una chela, en feroz, vergüenza, vamos a leer, y la charla, y la charla, y la charla, Perfecto, regresamos a la segunda parte del Tópico Vulgar en este episodio 119 y bueno, pues como ya les habíamos adelantado tenemos hoy Speed Freak, esta banda de Guadalajara, una banda joven bueno, la banda es joven ellos también ya están un poquito medio usadones ya tienen un rato aquí tocando en otras en otras agrupaciones, ahorita nos van a contar qué onda con este nuevo proyecto, ya acaban de sacar un sencillo, están por sacar por ahí más un EP entonces, bueno, no vamos a dar más de esto, vamos a dejar que ellos nos expliquen y bueno por aquí tenemos a Daniel Scar y a Fernando Maldonado, baterista vocalista y bajista Fernando, vocalista y bajista de Speed Freak, qué onda carnales, cómo andan Excelente hermano Gracias por la invitación Todo chido, que andamos Chingón, pues cabrón, gracias a ustedes por haberle caído a contrarre un rato sobre este proyecto que pues si bien es es nuevo para nosotros y mucha gente apenas nos hemos como enterado de ustedes pero creo que podemos hablar de de que el proyecto como tal o la la concepción viene de algunos años atrás y eso es es obra tuya Scar un proyecto que originalmente estaba pensado para ser una una suerte de one man band ahora ha derivado pues en este proyecto quizá ahora más sólido una ya una agrupación en forma pero cuéntanos güey cuál es cuál es el origen de de Speed Freak digo hace hace tres años tú lo lo diseñaste ¿no? lo lo imaginabas y pues qué pensabas entonces y cómo ha sido que derivó en en ahora ser un ser un trío sí mira pues es que pues yo cuando salí de de Speed Freak de FBOT que en la banda se murió pues yo me quedé con ganas de seguir pues tocando trash siempre siempre me gustó el trash me considero thrasher aunque duré mucho tiempo tocando pues con The Mind ¿no? es Blackened Dead Metal este proyecto lo hice pues más que nada por el gusto no porque quisiera este tocar en vivo ya me metí unas maquetas en el estudio y pues todo iba bien nada más que después ya me puse a pensar bien que pues quería sentir ¿no? cómo se sentía tocar trash en vivo este pues la adrenalina el desmadre que hacen las personas ahí el mosh y fue cuando invité a a Fer en la voz de la banda de hecho el bajista original de la banda era Manny el bajista de FBOT pero pues ahí hubo unos problemillas personales pero todo bien y ya después este Fer dijo que también se aventara en lo bajo y pues dijimos que simón ya después este cuando se grabó el video de Impongue Trash de acidez ahí estábamos cotorreando y salió que un batido de ahí Jera que ahorita es el guitarrista pues también tocaba chingón y le dice oye güey pues hay una banda que andamos haciendo y cáele güey y ya fue como nos hicimos un power trio ah pues hay una ahí en el pinche fiestón se terminó de cuajar oye Feri tú coincidiste con o coincides con Scar en The Terrible Mind Perdón The Mind Is A Terrible Thing To Taste pero y bueno que tocan un estilo relativamente diferente o ajeno a lo que hacen ahora en Speed Freak que encontraste tú de atractivo más allá de que Daniel es tu camarada pues yo llevaba tocando también Trash ya varios años yo tengo unos 15 años haciendo esto yo llegué a tocar con Ethereum antes que fueran Ethereum se llamaban Mind Suppressor y antes de hacer eso se llamaban Disorder yo tocaba en ese entonces con Disorder la batería y luego con Catartic que se llamaban Iron Force ahí yo también tocaba la batería con ellos y entonces yo ya tenía unos 5 o 6 años tocando Trash a mí el Trash también siempre me ha gustado pero el Black es lo que más me llama el Black Mental es mi go-to siempre entonces cuando puedo hacer Black Trash pues qué mejor entonces escarce con la idea y dije no pues inmediatamente estoy bien a huevo oigan y bueno cómo es cómo es este este proceso digamos creativo porque a mí me llama la atención que últimamente bueno está como la tendencia de retomar esos géneros pues viejos digamos algo en este caso como el como el Speed y bueno esa mezcla entre el Trash el Black suena como más Old School toda esta onda y llama la atención que sean jóvenes o en este caso lo decimos jóvenes porque nosotros ya estamos más viejos este los que estén tocando este estos géneros no este esto es parte como de algún una la seguir la ola digamos de de la de los géneros o de los géneros que están reviviendo o es algo que realmente a ustedes les llama la atención adelante si yo siento que precisamente nos encontramos ahorita sin querer con que hay como un revival porque nosotros estábamos en el Speed Freak desde antes de saber que estaba el revival este proyecto lo armamos en 2021 a finales pero como todo 2020 y dos géneros se fue de gira Full of Hate y nosotros quedamos con The Mind este tuvimos que parar Speed Freak un rato pero coincidió ahorita que ya vemos dos o tres bandas por ejemplo está Atrox está Phantom están bueno hay dos o tres bandillas más que se están yendo ahorita pero que si somos como igual una nueva ola tenemos una nueva ola del trash pero yo es algo que yo vengo viendo desde que empecé a escuchar esto que cada tres o cuatro años sale una nueva ola pero la cosa es hacer que dure porque la última que recuerdo fue cuando existía Agressive Conspiracy y Run Killer y Full of Munition que Full of Munition fue la única que como que siguió y pues sí sacaron algo la verdad me gusta mucho lo que hicieron pero hasta ahí llegaron ¿sabes? no fue más allá del primer creo que fue un EP y ya fue la única que sacaron y sí creo que sí nos montamos a una ola creo que nos montamos a una ola sin querer salieron varias bandas pues de varias bandas que se les hicieron y se volvieron a crear otras bandas diferentes pero con pues con integrantes que ya muchas personas conocíamos pero yo también he visto que en estos últimos tiempos se han visto como bandas como Phantom también hay otros que se llaman Chronic Demencia y la neta pues también son está muy chingón a las dos bandas bueno y ustedes que andan como bien metidos ahí en el cotorreo y conocen a un chingo de gente bueno obviamente hay mucha gente que no está como muy enterado acerca de este bajo mundo de los músicos cabrón que se andan ahí prestando todos swingers uno para acá y otro para acá y la chingada ¿cómo ven ustedes la salud de la escena metalera en Guadalajara? es decir están saliendo muchas bandas nuevas después de la pandemia güey puta nosotros empezamos el podcast en la pandemia entonces también después de pandemia crecieron o nacieron muchos proyectos y empezamos a ver como muchas bandas nuevas ustedes ¿cómo ven la salud de la escena metalera y creen que realmente haya como esa escena metalera aquí de Guadalajara como decir es la ola de la vieja nueva escuela de metal de Guadalajara? yo como lo veo quiero dejar el escar porque igual bueno yo como lo veo pues es que si hay mucho apoyo pues porque te digo tener la mezcolanza de muchos integrantes de bandas distintas que ya se extinguieron ahí te pongo por ejemplo ese lo que decía Fer que tocó con Ethereum yo serán Mind Suppressor y ahorita con Ethereum pues pum explotó en todo México la entrada de una bandota Catartic también de no no pegó mucho pues antes como tenían otro nombre de otro estilo musical y ahorita con este género que traen y como han estado manejando su trabajo la neta pues han tenido apoyo han sacado versiones de su música en diferentes países y pues está muy chingón la neta japoneses la neta moverse de esa manera está bien chido porque aquí en México yo siento que no hay no hay ese apoyo como habría como en países de Europa hasta en Estados Unidos Sudamérica está muy cabrón si se podría decir que si tenemos una salud de la escena metalera buena con unos exponentes que digamos pues ya están digo no son cosas que no se veían antes muy seguido exactamente si hay bastantes van nada más aquí en Guadalajara ¿sabes qué? pasa también que yo he visto que la escena como tal la escena del metal mexicano si crece en otros estados pero Guadalajara siempre ha sido un estado bien apático ¿sabes? si no es tu banda si no es tu amigo si no forma parte del grupo con la gente que te juntas no lo vas a ver incluso si son tus compas es este oye ¿tienes cortesías? oye wey haz un descuentillo eh wey méteme de staff veme lo que sea no hay un apoyo real y de mí no vas a estar hablando ni las cortesías ni para nosotros hay y y y quieren cortesías así y cosas bueno es un ejemplo ¿no? pero si no se las das o si no pasa algo así no van y te dejan los eventos colgados pues pasó hace poquito la semana pasada es con el black hate y que hasta ustedes subieron lo de lo de Apatailandia dije pues totalmente eso es lo que pasa aquí tiene años pasando esto ¿sabes? desde hace años se ve la decadencia en Guadalajara y son puras no quiero echarme a la gente encima pero parece que son envidias nada más y que la gente es como eh si se envidriven nada más es como quiero ser mejor a este vato si no pues no y si este wey toca chido le voy a tirar cagada a menos de que sea mi compa entonces pero en otros estados donde hemos tenido la chance de tocar si se ve que hay una eh pues si es una hermandad ¿sabes? eh a pesar de que no toquen el género a pesar de que no sean las mismas estratos sociales la verdad eh se apoyan un chingo entre ellos y sacan los eventos adelante por eso sí pues digamos que más que creo que para para hablar de de una de palabra escena me parece que deberían se deberían estar involucrados diferentes factores ¿no? que todos funcionen a de forma entrelazada ¿no? eh hilada y bueno creo que en Guadalajara si en algún momento este tema se fractura y pasa a ser en lugar de hacer hacer una escena pues más bien es una ciudad en la que hay un chingo de artistas ¿no? un chingo de cabrón haciéndolo muy bien eh con sus divisiones ¿no? ciertos segmentos eh apoyan ante ellos pero no apoyan a los demás tal pero entonces digo creo que la producción más bien en cuanto a producción Guadalajara actualmente vive en una época como dorada quizá cabrón ¿no? como diceitos hace muchos años que de repente no veíamos y y creo que ustedes son parte digamos de esta marea ¿no? de este nuevo oleaje y finalmente pues para mantener ese ese ritmo de olas pues es necesario que se produzca en su caso ustedes acaban de lanzar un sencillo su single debut son son of a man collapse que es un muy buen tema de de thrash black y rock and roll es rápido tiene mucha potencia tiene sus tintes de ahí de de una onda siniestra bueno oscuro por momentos y creo que hacen un muy buen trabajo cuentas un poco de de este tema el son of a man collapse de que habla ¿no? digo más allá del título cuentas un poco la 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 letra de 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 esta canción y si esto es digamos la la punta de lanza de lo que podremos escuchar más adelante si iremos o escucharemos canciones que van por el mismo sendero ahí se la dejo a Ferkel fue que hizo la lírica este bueno hablando concretamente de son of a man collapse voy a hacer un paréntesis yo en the mind is a terrible thing to taste las letras que usamos son menos como banales son menos nada más por hablar hablamos de cosas muy muy pesadillas muy densas y tratamos el satanismo el luciferianismo blablabla con otro otro enfoque un enfoque más queremos ser más real ¿no? aquí en en Speed Trick todo lo contrario bueno no todo lo contrario porque va por la vena pero quise hacer las las letras que fueran pues blasfemas en el sentido de que para mí el trash es para sabes es un es un hermano del punk es rebelión como tal entonces simplemente es como ponerte al canon y escribir una letra que era tanto blasfema como política pero bajo el agua ¿sabes? porque en sí la canción habla del fin del mundo pero la toco de un de un modo no sé yo mientras la escribía me estaba divirtiendo por todo lo que estaba escribiendo decía que tontería estoy diciendo pero me la estaba pasando re bien me divierte mucho tocarla por eso porque te lo repito lo hice por en cierto modo blasfemar por hacerlo nada más que quería esa libertad desde hace tiempo tengo 5 años en Teniat entonces no podía hacerlo así tan tan punk ¿sabes? y aquí en en Speed Freak pues bueno es el punk el trash el black metal son son muy muy cercanos son en cuanto a ideología y en cuanto a todo esto pues si van muy de la mano y por eso sí creo que que iría nada más de hacerlo como más rebeldón más desmadrosillo y creo que sí nos salió y sí también cogiendo el punto este de que dijiste que es la punta de la lanza sí tenemos ya otras 6 canciones que están ya maqueteadas Sonoman Collapse la grabó Gerardo en su casa yo produje todo aquí en mi casa también tengo un home studio pero la batería es digital entonces lo que quiere es car para el EP era que le hiciéramos que grabamos la batería como tal en el estudio entonces por eso nos estamos esperando pero que hay canciones las hay van por la vena claro que sí este unas poquillo más punk un poquito más rock and rolleras otras más brutalotas tal cual sí 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 pues vamos nuestras influencias van por allí este ese trash oscurito que que inventaron en los los 2000 que era pues muy muy político y yo traigo también las influencias ochenteras noventeras del black trash europeo este yo creo que si vamos por por un buen camino digo no no es por echarnos ni sentirnos que la tenemos porque nadie la tiene comprada no pero sí creo que que cuando saquemos el EP va a ser algo algo que se va a recordar y bueno este aparte de esto digo aparte ahorita hablando del tema de la escena de las tocadas todos ustedes tienen su primera tocada este pues va a ser en una en un par de semanas prácticamente este van a hacer el debut ahí va a ser el como se llama este cabrón del siempre domingo que les da una pinche patada en las nalgas el Raúl Velasco del trash va a andar por ahí el Raúl Velasco del trash exactamente para ir para para darles el pinche banderazo de salida en el escenario tocan el 15 de julio con con acidez perdón en su aniversario 20 aniversario de acidez que onda con esta tocada este que puede esperar la gente que hoy no los he escuchado que los vamos a ver por primera vez que vamos a ver de Speed Freak en el escenario mira pues básicamente si te gusta tirar putazos te late el mosh te late matear te late echar chela con tus compas la neta pues nuestra música es eso podemos nosotros hablar de Satanás y la chingada pero pues no es más que balafemar pero es fiesta esta canción de Some of Man Collapse es más trash pero aparte si tenemos nuestro repertorio es punk te puedo decir es como trash and roll y no si es black somos los black metal punks exactamente si si eso es tupa tupa del punk para mover las greñas y bailar chingón es lo que van a esperar Ogeny más o menos digo ya tienen esta canción que han editado ya están todas las plataformas está en YouTube en todos pinches las lo pueden encontrar tienen ya una serie de canciones también maquetadas y que pues seguramente estas las escucharemos ¿no? en esta tocada del 15 de julio si, si, si si hemos estado preparando desde el año pasado y ahorita estamos este pues añadiendo las cosillas ahí como para pues que las escuchemos más chingón y ya entrando en eso pues cuál es cuál sería como esa ruta de trabajo para ustedes digo ahorita pues si pegarle lo más que se pueda de promoción al Sound of Amanco Labs pero pues la gente se va a quedar con ganas de más cabrón ¿no? ¿cuándo tendrían ustedes proyectado lanzar el siguiente el siguiente sencillo? yo esperamos más que nada este bueno nuestra forma de trabajar en nuestra casa trabajamos componemos y llegamos a ensayar y ahí ensamblamos todo esperamos en unos menos de dos meses lanzar algo más porque tiene que seguir tiene que seguir subiendo no tiene que bajar esto es una una montaña rusa si como decíamos bueno mantener la marea sorry creo que tengo un delay entonces por eso me subo encima de ustedes pero lo siento no hay bronca échale perdón no 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 lo único que quería comentar era que precisamente como queremos que Scarra grabe las baterías y queremos grabarlas ahí en nuestro estudio de confianza la madhouse este pues estamos hoy terminando el disco de The Mind entonces hasta que no termine el disco no tenemos chance de entrar a grabar otra cosa pero creo que ese disco lo vamos a bueno ya se termina en dos semanas entonces ya supongo que podemos entrar a a grabar ya lo que va a ser la batería de todas las canciones de Speed Freak y ya Hera y yo nos encargamos de grabarlas en nuestra casa lo demás entonces supongo que en cuanto tengamos la batería dos semanas más y está el LP list pues hay que apurar eso de temiat wey que no se tarden que onda ahí está el bocal ahí está el bocal no nos entretengan al Speed Freak ese wey de barba y bigote que está ahí que entretiene no pues chingón entonces ya ahí pues está este este camino más o menos ya trazado por el que estarán chambeando ahorita lo inmediato es esta tocada el 15 de julio pero no sé si también en estos planes ya tengan este sellada alguna otra fecha posterior si nos han invitado a algunas fechillas nada más que no hemos confirmado ninguna es la única que confirmamos ya más adelante si vamos a estar más activos pero ya con algo música ya que la gente puede escucharla antes de ir a vernos tocar y diga huevo esta rola la acabo de escuchar ayer mientras me lavaba la cola órale entonces va a ser va a ser un probete para dejar ahí enganchada a la banda que quiera saber más de ustedes y bueno ahora por ahora creo que la invitación es a que todo el mundo le caiga al 15 de julio ayer fue la independencia estarán en el festejo por los 20 años de acidez está una banda brasileña digo igual échense el golazo de este show y recuerdan todos los generales por menores precios de los boletos pues el 15 de julio por independencia el precio de preventas no recuerdo creo que el día del evento está en 250 el precio de preventas no lo recuerdo pero los boletos se pueden conseguir en la Victory Store en Quinto Poder todas las sucursales Madhouse for Independence un chingo de bandas ahí una banda brasileña está sedición está MES está obviamente Speed Freak Intoxicated y creo que ya pero bueno va a ser va a ser va a ser un pinche un pinche fiestón y bueno ya que también andamos hablando de de golazos y tal pues acaban de decirnos que que los The Mind is a terrible thing to taste están estarán grabando o están grabando qué onda con ese con ese material para cuándo lo podremos esperar eh mira empezamos a grabar el año pasado yo yo empecé a grabar la batería en abril más o menos abril-marzo no recuerdo muy bien y pues hemos estado trabajando ensayando regrabando y ya la próxima semana queda grabada la voz yo espero que en menos de tres meses ya quede porque si vamos a meterle en la producción muy chingona este todo grabado en Matt House y pues si queremos sacarlo bien digital eh y también pues en formatos ¿no? en cassette CD vamos a ver qué podemos hacer si give a case podemos hacer pack pero va a estar muy chingón vamos a sacar mercancilla también junto con el álbum eso nos puede adelantar entonces que el disco de Speedfit va a estar hasta el próximo año por ahí de octubre más o menos cabrón que terminen de grabar las baterías pues bueno lo bueno es que los vamos a ver en dos semanas cabrón ahí en el pinchi en el Reforo Independencia en el 20 aniversario de acidez para que lleguen tempran cabrones apoyen las bandas digo va a ser mayormente una tocada local pero pues bueno para que lleguen al desmadre no le hagan casa a este cabrón es una tocada atrás no necesita lavarse la cola para ir nada más lleguen temprano sin pedos y bueno entonces pues vámonos arrimándonos a la salida cabrones algo más que les haya o que más bien que no hayamos preguntado que quieran agregar que nos sigan en las redes sociales que estén atentos ahí en instagram estamos como speedfreakmx había otra cuenta que perdimos por un hackeo ese speedfreak y un bajo mx y pues eso ya quedó obsoleta y ahorita estamos como nada más speedfreakmx y nos pueden encontrar en bandcamp nos pueden hasta encontrar en el tiktok bailando como gatitos y pues en facebook speedfreak sí y bueno además de bandcamp pues el son of a maccollapse está ya en en youtube está en spotify está en deezer todas las plataformas de streaming habidas y por haber está ya circulando esta rolaza pues que nos va a hacer llegar bien acelerados al 15 de julio y al foro independencia a atestiguar el debut en los escenarios de speedfreak y pues bueno camaradas estaremos atentos a lo que se venga con este proyecto tan chingón y bueno también con sus demás encomiendas y proyectos musicales que tienen particularmente el de estaremos tendientes de lo que se vaya ahí dando como como novedad desde ese cuartel y pues nada cabrones desearles un chingo de éxito mucha suerte en la tocada del próximo 15 de julio esperemos caerles por ahí sabemos que ese día se va a dividir la audiencia trasera pero pues cáiganle mejor aquí a ver estos buenos camaradas que hay que apoyarlos en el debut que no se los pongan nerviosos sí a huevo vamos a abrir el evento para que lleguen temprano ah toda madre perfecto y hace rato Scar fuera de micrófonos decía pues que van a aventar se van a aventar ahí un set choncho unos 30-40 minutos así que pues va a estar potente claro que sí para que muevan las greñas y si están pelones pues a ver que mueven el cabús cabrón de menos a huevo el led busque planitos no pues vámonos vámonos se nos acaba el pinche tiempo acá nos sale muy caro el zoom cabrón ya sabes entonces bueno vamos a despedirnos acuérdense que nosotros también estamos acá en el facebook en instagram y en youtube nos encuentran como vulgartopic los sitios web es vulgartopic.com y topicobular.com son dos dominios que van al mismo sitio pero bueno ahí van a encontrar este episodio todos los pasados van a encontrar el playlist de las rolas que hablamos en la primera parte del podcast y bueno si no nos entendieron nuestro pinche inglés no tan perfecto pues ahí va a estar todo listado y ahí estará también la rola de Speed Freak por supuesto exactamente porque son huevones cabrones si no quieren buscar pues topicobular.com de volada la primera entrada y va a ser la primera rola que van a ver ahí entonces pues no queda más que agradecerles cabrones a Scar y a Fernando por estar aquí en el topicobular en el episodio 119 mucha suerte mucho éxito cabrones con su tocada el 15 y pues esperemos por ahí llegar a verlos y un saludo a Gerardo guitarrista de Speed Freak que no pude llegar pero pues un saludo hasta donde anda el cabrón ya lo veremos el 15 de julio a huevo perfecto muchas gracias chingón Fernando Oscar pues gracias cabrones y nos vemos por ahí el 15 esto fue el 119 mitos vámonos de acuerdo vámonos 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 fuimos vamos a ver